Pues me parece muy importante que haya más divulgación científica en español, por eso apoyo esta Red Comuniciencia, uno de los esfuerzos, y hay que hacer muchos, pues para mejorar esa situación que tenemos, pues muy poca ciencia en nuestro mundo latino, en los medios. Hay que arreglar eso. Red Comuniciencia